Termino segundo de bachiller y me voy a Londres a pensar. Tenía claro que quería estudiar algo relacionado con el business, pero no sabía el qué, entonces me fui a hacer una reflexión, a conectar conmigo misma y a ver qué quería hacer en el futuro. Y bueno, la conclusión fue que quise empezar a la Internacional en Pamplona, en una universidad con una educación totalmente tradicional y me costó tres semanas darme cuenta que ese no era mi sitio, así que contacté con Lane Internacional y ahí fue cuando me dijeron que justo podía entrar ese año y en dos semanas me planté en China. En mi proceso de Lane Internacional me quedaría con tres grandes aprendizajes. El primero, saber valorar cosas que antes no valoraba, como por ejemplo el valor de las conversaciones con las personas, eso para mí es clave. Y también el rodearme con gente que me inspira y a la que admiro. El haber podido vivir en Shanghai, en Bilbao, en Seattle, en Seúl y también haber podido viajar a Suiza, a África y además haberlo hecho con un equipo internacional, me ha enseñado a no juzgar, sino a respetar y a admirar y también valorar todo el networking y toda la comunidad que he conseguido hacer, que es lo que me va a ayudar en mi futuro y lo que me va a marcar los siguientes pasos. Además, a lo largo de mi vida me he tenido que enfrentar a muchos retos y me gustaría destacar uno en concreto, que han sido las cuatro operaciones de rodilla que he tenido. Desde muy pequeña empecé haciendo karate y al final entrenando mucho, he sufrido dos operaciones antes de entrar a Lane y otras dos operaciones durante el proceso de Lane. Lo que a priori parecía unas limitaciones o un handicap ha terminado siendo el mayor aprendizaje de mi vida, porque lo he podido vivir en paralelo con mi proceso de emprendimiento y he sacado muchas similitudes. En ambas he tenido que trabajar yo misma diariamente, ha habido muchísimos altibajos, ha sido mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero bueno, las claves han sido confiar en mí misma, confiar en la gente que me rodea, trabajar de manera constante, la perseverancia y se ha definido todo en tener unos objetivos claros y trabajar constantemente para llegar a esos objetivos. Actualmente estoy viviendo en Madrid, montando mi propia startup y bueno, The Good Goal es un proyecto que empezó durante la pandemia, que ha sido cofundado por mis dos compañeras Nadia Inerea y yo y lo que hacemos es combinar tecnología de gamificación para ayudar a las personas y a las empresas a adquirir hábitos sostenibles de manera fácil, accesible y motivadora y lo hemos hecho creando una aplicación móvil. Y bueno, ¿cómo me veo en el futuro? Sin duda siendo una empresaria de impacto, siguiendo en la línea del emprendimiento social, que para que se entienda mejor lo veo como una combinación perfecta entre una empresa tradicional con un modelo vertical y una ONG. Entonces, básicamente, seguir aportando valor, cubriendo las necesidades de la sociedad, pero haciendo negocio y haciendo business y todo pues encaminado y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Gracias.